¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Georgina y aquí estamos por la redacción de Boku no Hero. Vamos a ver con el capítulo número 3. Todavía no me pierdo, todavía no me pierdo. 141, Villano se titula. Vamos para allá. Estoy grabando esto un poquito temprano, la verdad no dormí muy bien, pero Boku no Hero se estén aquí de madrugada, entonces, bueno, me desperté y dije, ah, ya está el capítulo. Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo ya, vamos a verlo. Bueno, vamos por allá. Esto fue buenísimo. Esto es un punto clave. Me gustó hablar de acá con el moño. Una semana, una semana no en nada. Ahí está Chigaraki Tumura. ¿Lo va a poder usar de nuevo? ¡Gracias! Tendo de nuevo. ¡Tendo de nuevo. Miren el pie ¿Qué? ¿Está ansioso? Eso es lo que tiene en el malo este Es que es inteligente, planifica Sí, hay muchas razones de ruta El cuerpo es un cuerpo Y se le da a la caja Y se le da a la caja Y se le da a la caja Pero yo soy Tóyac De muchos amigos Ahí estaba la que era invisible, ¿no? ¡Ah, lo están entrenando a él! ¡Oh, buena combinación este par! ¡Qué bueno cómo se fusionan! ¡Oh, y ahí peleando los mejores! ¡Oh! 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 ¡El pelo! ¡Oh! 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 ¡Ere! ¡Oh! ¡Qué mal%! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Él no podía! ¡Oh! ¡Y estos detalles! ¡Que uno no se da cuenta! ¡Pero después! ¡Surgen! ¿Qué es eso? Con esa mala cara Hizo que sospecharan de él ¡Villano! ¡Se dice allí villano! No sé si tanto villano Es que estaba siendo amenazado Como que no tenía otra alternativa Pero todo surgió Porque inicialmente tuvieron un pacto con A esta altura ya no A esta altura ya no Y tiene otra Y tiene otra opción No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, el problema del dedo y del pie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso no lo sabía! ¡Oh, miren la sombra! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¿Quién se ha convertido en un ser humano? No, no, no. Claro, lo venían diciendo hace tiempo. Si se puede, no se ha convertido. Se ha convertido en un ser humano. No se ha convertido en un ser humano. Si no lo hiciste, ¿qué haces? ¡Oh, Oyama! ¡Oh, Oyama! ¡No se ha convertido en un ser humano! Suspalupe, ¡No se ha convertido en un ser humano! Es que otorgando dones Otorgando dones es como el 4-1 tiene tantos contactos Porque Es todo lo contrario Claro, ahí empezó su decepción, su desesperación Es verdad, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Darían vuelta a todo el plan Darían vuelta a todas las opciones que tiene Puedes seguir fingiendo Colabora con ellos Colabora Capítulo clave, capítulo clave A ver, me sorprendió mucho ¿Cómo está todo conectado? ¿Cómo está todo conectado? Pero desde el inicio Para intentar explicar ciertas cosas que pasaron antes Sino que desde siempre estuvo pensado así esto? Desde siempre, Aoyama fue el informante No Miren qué salió ahí Capitulardo, capitulardo No hubo acción como tal Así directa, pero Capitulardo, no, es que cuando se revelan Estas cosas Yo quedo mal, yo quedo mal Piensan en todo estos japoneses Piensan en todo Bueno No puedo juzgar a Oyama Era un niño que quería tener un don O los padres querían que tuviera un don Buscaron No se metieron con la persona correcta Ahí ya primer error de parte de ellos Uno tiene que saber cuando no se mete con alguien Correcto o alguien que ya se sabe Que es un poco turbio Cosas malas pueden ocurrir, ¿no? Por eso importa la gente con la que te Juntas, con la que tratas Y a la que le pides favores Es como el equivalente A meterse con una persona Mafiosa, poderosa O algo así, ¿no? En la vida real Pero bueno Puede todavía Cambiar lo que hizo mal Y compensar Todo lo que ha hecho mal, ¿no? Con estos planes Finales ya Para poder Tenderle una trampa o algo así A Shigaraki Y a All for One Nunca fue un personaje Que me gustara mucho Y claro Lo deben haber hecho A propósito así, ¿no? Desde la primera temporada Que lo hacían un poco Extraño Pero se entiende su sentimiento, ¿no? Se entiende lo mal que se sentía Se entiende Que él no quería hacerlo Pero estaba más o menos obligado Porque tenían amenazado A su familia Y a él Y bueno Como que no tenía otra opción Estaba tratando Con el más malo de los malos O sea, el 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 de la cabeza, ¿no? Mal sabor de boca Pero tampoco le puedo Culpar mucho O juzgar mucho Y mi dorilla Discurso God Discurso God Mostraron también A la que se hace invisible No Buen capítulo Bueno Espero que les haya gustado La reacción No olvides suscribirte Dejar un comentario Y un like Yo soy Georgina Y nos vemos en la próxima Reacción Chao 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 Chao